Salve María con todos ustedes, queridos hermanos, nuevamente en este Buenas Noches. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella nos ilumine con su gracia, que sea la intercesora entre el Espíritu Santo para mandar luces y gracias para hacer bien esta meditación. Acompáñenme. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hay un Salmo, el Salmo 129, que es interesante, en el cual nos dice que el vigilante, el que está aguardando, está vigilando, está custodiando el castillo, está custodiando la ciudad, él espera la mañana, él espera rayar el sol para que se pueda ver mejor y vigilar y guardar mejor la ciudad. Porque con la luz del sol podemos tener una visión mejor de las cosas. Si hay la oscuridad, nuestra visión está más restringida y por lo tanto tenemos que ser muy prudentes, muy vigilantes para que no venga el enemigo y asalte durante la noche la ciudad o nuestra alma. Por eso el sol, el sol ilumina, ilumina de tal manera que entra hasta los lugares donde hay cobija, la sombra, hasta algunas cuevas, la luz del sol puede penetrar. Así penetra la fe en nuestra alma y en nuestro corazón. Porque de tal manera Dios manda a los hombres una gracia que se llama fe para poder ver las realidades sobrenaturales y conocer a Dios. Podemos conocer a Dios mediante la fe. Podemos conocer las realidades sobrenaturales mediante la fe. Por eso Dios, así como la luz del sol, ilumina y favorece a todas las criaturas. Favorece para poder admirar una piedra preciosa. Favorece para hacer resplandecer y hacer reflejar la luz en otras cosas. Favorece a las plantas para poder nutrirse y poder crecer por el fototropismo positivo que las plantas tienen. Favorece al hombre para poder ver, pero también favorece para muchas vitaminas que con la acción del sol pueden funcionar y hacen su complementación. Entonces, el sol es necesario, queridos hermanos. El sol, que es Dios, Dios es la fe. La fe viene por la gracia y la gracia es la vida de Dios, favorece a todas sus criaturas, siempre y cuando que las querramos, siempre y cuando que las deseemos, siempre y cuando que aceptemos esa invitación del Señor que quiere iluminar nuestra vida. Por eso el Señor viene y nos invita, sígueme. A todos nos invita y nos dice, sígueme. Pero hay aquellos que aceptan y son guiados por esa luz maravillosa en la verdad, en el camino, para poder hacer siempre el bien. En cambio, hay otros que quieren rechazar esa luz y quieren vivir en las tinieblas del error, del engaño, de la envidia, de la venganza, del pecado. Pero, queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María para que nosotros al escuchar esa palabra, esa luz que ilumina nuestra vida, en el cual nos va a decir, sígueme, sigamos el camino que Dios ha trazado para nosotros, para la historia de la Iglesia, para la historia de la humanidad y hacer historia con todos los actos, no solamente buenos, todos los actos santos que Dios quiere para que nosotros podamos dar gloria y que resplandezca. En nosotros, la verdad de la Iglesia, la verdad divina. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María esas fuerzas necesarias para seguir al Señor cuando Él nos llame. Acompáñeme para rezar. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.